de la Concha. Bueno, estamos aquí para debatir y para votar un proyecto de ley que nos presenta el Gobierno. Se trata de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Esto puede parecer sencillo, luego no lo es tanto. Entonces, dicho en otras palabras, lo que se trata aquí es de elaborar una ley propia que tenga como objetivo primordial lograr un alto nivel de protección de los consumidores, según ya se explicitaba en la directiva europea. ¿Qué ley nos hubiera gustado desde nuestro grupo confederal? Pues nos hubiera gustado una ley muy clara que ofreciera asistencia gratuita, gestionada, por supuesto, desde lo público. Una ley que incluyera también a las personas que trabajan como autónomos, que protegieran a las pequeñas empresas, sobre todo en su relación con otras sociedades y con otras grandes corporaciones. Una ley que incluyera como punto esencial el fortalecimiento del sistema público de arbitraje en materia de consumo, que lo dotara presupuestariamente, que dotara a las juntas arbitrales de consumo que ya existen y que facilitara la creación de otras nuevas, que estas juntas tuvieran los medios necesarios, tanto humanos como tecnológicos, que tuvieran capacidad para publicitar sus servicios de manera que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano supiera de su existencia, cosa que ahora desde luego no ocurre. Una ley que respetara las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo. La lengua va de sí, creo yo, que permitiese que fueran las mismas comunidades autónomas quienes acreditaran a las entidades de mediación y arbitraje. Una ley que facilitara los trámites al máximo, que proporcionara a la ciudadanía un servicio moderno, ágil, gratuito, accesible y, sobre todo, independiente, imparcial y justo. Es decir, una ley que pusiera los recursos públicos, los impuestos que pagamos cada día, al servicio de la ciudadanía, logrando el objetivo inicial de esta directiva europea, que es dar una máxima protección a la ciudadanía en temas de consumo. Esperamos que tras las votaciones de hoy quede al menos eliminado el artículo 26 de la ley, que permite, en la versión que nos trajo el Gobierno, que una empresa contrate y retribuya directamente a las entidades privadas de resolución alternativa de conflictos. Hubiésemos preferido que estas entidades quedasen fuera de las acreditadas oficialmente. Parece que no va a ser así, pero al menos pedimos a sus señorías que consideren que aquí se plantea un conflicto de intereses básico, que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, que un ciudadano, una ciudadana de a pie, quedaría a merced de la resolución de una entidad pagada por la empresa con la que, precisamente, se tiene el conflicto. Tenemos que decir que en las conversaciones y transacciones previas a este debate parece que sí conseguiremos llegar a un acuerdo en cuanto a la gratuidad del servicio de resolución alternativa de conflictos, y también parece que hay un acuerdo en que no haya cuantía máxima ni mínima que limite el acceso a estos servicios. Estas son buenas noticias y aprovechamos para agradecer la disposición al diálogo de los diferentes grupos y el tono que han tenido las conversaciones. Un tema de mucha mayor importancia para nuestro Grupo Confederal es el relativo a la resolución de conflictos en el sector financiero y de seguros, así como en el del transporte aéreo. Ambos afectan a un número muy considerable de personas en temas de máxima relevancia, tanto por su cuantía económica como por la frecuencia con la que se utilizan estos servicios. Además, son sectores en los que las quejas y los conflictos son constantes y a menudo colectivos. El sector financiero incluye productos tales como bonos, hipotecas o preferentes. Todos ellos han sido portada de los noticiarios y han causado daños económicos y personales difíciles de cuantificar. Daños que han terminado demasiado a menudo en desahucios, ruina familiar y económica y en suicidios. Daños que, como siempre, han sufrido las personas más vulnerables. El transporte aéreo ha pasado a ser de uso cotidiano y sus señorías conocerán seguramente de primera mano lo muy complicado y costoso que resulta enfrentarse a las compañías aéreas, de forma que mucha gente abandona antes de conseguir resolver el conflicto que se haya producido. En los dos casos, productos de seguros y financieros y transporte aéreo, el Gobierno nos propone que sean el Ministerio de Economía y el de Fomento, respectivamente, quienes se ocupen de poner en marcha sendos organismos y que sean estos organismos los encargados de la resolución alternativa de litigios. Nuestro Grupo Confederal considera, en cambio, que estos organismos responsables de la resolución de litigios en materia financiera y de transporte aéreo deberían definirse ya en esta ley y no quedar al albur o al criterio político del ministro o de la ministra de turno, dejando cuestiones tan relevantes y que tantas consecuencias tienen para la ciudadanía en manos de quienes sostenten el cargo en un momento o en otro. Además, las compañías aéreas tienen a menudo su sede social en otros países, con lo que el apoyo a quien acude a una entidad de resolución de conflictos debería ser aún mayor por parte del Estado, poniendo al alcance de quienes así lo necesiten recursos tan básicos como la traducción de documentos. Sin estos servicios, el principio de gratuidad quedaría dañado. Nuestro mundo cambia vertiginosamente, desaparece el comercio local y el consumo online ha pasado a tener una enorme presencia. Europa se ha transformado ya en un gran mercado y la ciudadanía se enfrenta a corporaciones cada vez más grandes y más poderosas. Nuestro deber como cargos institucionales es proteger a quienes nos han confiado su voto y sus impuestos, protegerles por encima de cualquier otro interés y por encima de cualquier otro compromiso. Esperamos que hoy lo tengamos muy en cuenta a la hora de votar una ley que va a decidir mucho más de lo que quizás aparenta. A medida que este gran mercado avanza, la decisión es tan sencilla que cuesta identificarla. O nos salvamos como colectivo y damos prioridad al bien común, o esto es un sálvese quien pueda y nos alineamos con los poderosos y los ganadores de este monopolio gigante. Las decisiones que hoy tomaremos inclinarán la balanza. Hacia uno de estos dos lados. Pido a sus señorías que lo consideren. Gracias, señora de la…